Bueno, estamos en vivo, recibo al padre Fernando Sepertino. ¿Cómo estás, padre? Gracias por venir, Fernando. Bueno, un gusto también para mí recibirte. El mes de noviembre es un mes muy especial, porque más allá de nuestras fiestas patronales, en honor a San Carlos Borromeo, de nuestras ciudades unchales, en el primero y dos de noviembre se viven fechas muy sensibles, ¿no? Para la comunidad católica. ¿De qué estamos hablando, padre? Bueno, todos los años, en primer lugar, el día primero de noviembre es el día que la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que a lo largo del año nosotros celebramos fiestas de diversos santos más conocidos, más populares, pero que seguramente hay un montón de otros santos que no han sido declarados con diploma, podríamos decir, por parte de la Iglesia, pero que son personas buenas, que han vivido en la tierra haciendo el bien, que han practicado su fe, muchos quizás conoceremos lo que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado, alguna abuela, algún catequista, algún vecino, que uno, cuando esa persona falleció, uno puede decir, esa persona se fue al cielo derecho, digamos. Bueno, esa expresión nos hace pensar en esta realidad de los santos anónimos, de aquellos que ya están en el cielo, y entonces desde allá acompañan nuestra vida, interceden por nosotros ante Dios. Entonces la Iglesia agrupa toda esa comunidad de santos anónimos en la fiesta que vamos a tener mañana y que la vamos a celebrar con dos misas, la de la mañana a las 10 horas en el templo parroquial y la de la tarde también a las 19.30 horas. En cambio, la celebración del día 2, que es la conmemoración de los fieles difuntos, conocida habitualmente como el Día de los Muertos, allí ya englobamos a todas las personas que han fallecido, todos los difuntos conocidos o quizás más anónimos también, y por eso solemos tener este gesto piadoso que es ir a rezar al cementerio, es decir, visitar las tumbas de nuestros seres queridos, y por eso también la parroquia en este día va a celebrar, por un lado, a la mañana a las 10 horas también la misa en el templo parroquial, y por la tarde a las 18 horas vamos a retomar, como lo hacíamos antes de la pandemia, la misa en el cementerio municipal a las 18 horas. Esta misa, en caso de que llueva, que no pareciera que va a suceder, sería en el templo a las 19.30, pero casi seguro que va a ser el día miércoles 2 a las 18 horas en el cementerio. Bien, y ahora pasamos al viernes 4. 4 de noviembre, nuestras patronales. Nuestras patronales, San Carlos Borromeo, el Santo de Sunchales, y de tantas otras comunidades, y por eso lo queremos celebrar de una manera especial empezando la tarde antes. Entonces, el día jueves 3 vamos a tener en el templo un momento de vigilia, le llamamos, es decir, es un momento de oración previa, con adoración eucarística, con reflexiones, a partir de las 20.30, o sea, prácticamente después de la misa de la tarde, allí en la parroquia. Así que están todos invitados a ese momento de hacer las vísperas de nuestro patrono San Carlos. Posteriormente, el día viernes 4, va a estar el templo parroquial abierto, desde muy temprano, con la imagen allí ya en el centro del templo, para ser venerada por todos los fieles, por los que deseen pasar, entrar a rezar un rato. En los años de pandemia los solíamos sacar al atrio, pero este año, bueno, ya como está todo más normalizado, lo vamos a hacer en el mismo templo, en el interior del templo. Y lo que sí vamos a hacer es, a partir de las 5 de la tarde del viernes, hacer que traslademos la imagen del templo parroquial al centro de la Plaza Libertad. Esto es algo novedoso, pero es un símbolo de lo que queremos hacer como comunidad católica, que es salir a la calle. Y como San Carlos es nuestro emblema, es nuestro patrón y nuestro guía, él es el que va a encabezar esta salida a la calle. La imagen va a estar en el centro de la plaza, para los transeúntes, para los que anden allí paseando y quieran tener ese momentito de oración. Entonces, vamos a estar también allí los sacerdotes disponibles para escuchar, para confesar, hasta las 19.30. A partir de las 19.30 comienza la procesión, que saldrá desde el centro de la Plaza Libertad hacia el inicio de Avenida Yrigoyen. Y allí tomaremos la calle interna de la plaza, bordeando todo el interior de la plaza, con la procesión, hasta llegar al templo y allí la misa central de la fiesta patronal, a la cual hemos invitado y va a venir a presidirla nuestro obispo, Monseñor Luis Fernández. Ah, qué bueno, que hace poquito cumplió años. Que hace poquito cumplió sus jóvenes 76 años. Increíble, está muy bien, aparte se lo ve, ¿no? Se lo ve muy bien, sí, sí. Siempre nos acompaña para las fiestas patronales. Habitualmente, sí, sí, lo solemos invitar. Son eventos en los cuales los obispos se hacen presentes, ellos como pastores de nuestra diócesis y para Sunchal es el día de la fiesta patronal, como para el de cada pueblo o localidad. Este es un día muy, muy, muy cercano. ¿Y por qué es un día muy cercano? ¿Quién fue San Carlos? San Carlos Borromeo, bueno, fue un hombre que vivió en el siglo XV-XVI. Fue obispo de Milán. Él venía de una familia noble, ¿no? De mucha alcurnia, podríamos decir. Y que, sin embargo, él en su juventud sintió el llamado de Dios al sacerdocio y, a la vez, porque tenía dotes de inteligencia muy grandes, estudió rapidísimo, pudo recibir la ordenación y también muy pronto fue nombrado obispo de Milán. Milán, para que todos sepan, es la diócesis más grande del mundo en la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, tiene 5.500 sacerdotes, por ejemplo, que son todos los sacerdotes que tiene la Argentina, para que se den una idea, ¿no? Entonces, él fue obispo allí y le tocó implementar las reformas del Concilio de Trento, un concilio que hizo la Iglesia después de lo que fue la reforma de Lutero, un momento histórico muy shockeante para la Iglesia. Mitad de Europa había quedado... Dividida. Dividida y, bueno, ese concilio intentó lo que se llamó la contrarreforma, pero que en realidad fue implementar nuevas maneras para acercar más a la Iglesia a la gente, un poco lo que intentamos hacer también hoy. Y San Carlos fue alguien que se tomó no solo muy en serio esta reforma del Concilio de Trento, sino que también pastoralmente lo aterrizó en la vida de los cristianos, en la vida de las parroquias. Ese concilio fue, por ejemplo, el que fundó lo que hoy conocemos como los seminarios donde nos formamos los sacerdotes. Bueno, muchas otras cosas que hoy en la Iglesia son habituales. Y gran maestro sería. Exactamente, ¿no? Fue un gran reformador desde dentro de la Iglesia y un gran santo. ¿Y dejó de lado todas sus riquezas, por ejemplo? Exactamente, ¿no? Tuvo un desprendimiento total casi al estilo de San Francisco de Asís. Sin embargo, bueno, no tuvo esa vida mendicante como fue la de San Francisco de Santo Domingo en el siglo XIII, pero sí hizo que su estilo de vida y su modo de gobernar, su celo pastoral, digamos, en la comunidad, bueno, atrajera mucho de nuevo la vida pastoral al seno de las iglesias, de las parroquias, de la diócesis misma. Y por eso murió muy joven, murió a los 58 años, me parece, y allí es donde la Iglesia al poquito tiempo ya lo declaró santo. Bien. Aquí en Sunchales, como sabemos, vino a ser elegido como patrono a partir del nombre de los organizadores de nuestra tercera colonización aquí en la ciudad. ¿Y el santo que trajeron desde dónde? ¿Tiene conocimiento usted, padre, el santo que está en la parroquia? No, la imagen debe figurar en las actas. No vino de Europa, por ejemplo, no trajeron locales. No, 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 es una imagen local. De aquí, local. De Argentina. Porque en algunas comunidades llega justamente la imagen del santo de Italia, ¿no? Traída desde, exactamente, desde esos lugares. Pero no, no. De los primeros colonizadores, increíble. Bueno, y cómo trajeron también toda la parte de la inmigración, nuestra fe, ¿no? La fe cristiana. Exactamente. Y todo lo que significa la iglesia. Exactamente. Eso es muy, muy importante también para tener en cuenta. Allí también hay una invitación para esta misa a todas las familias que están haciendo la catequesis de comunión, ya que los niños han visto como temática de los encuentros de catequesis de la semana pasada, la vida de San Carlos. ¡Ah, qué lindo! Y entonces van a traer para bendecir unos portarretratos con la imagen de San Carlos que el obispo va a bendecir al final de la misa. Y en el marco de esta fiesta de nuestro patrono San Carlos, también retomamos después de los dos años de pandemia lo que habíamos iniciado en dos ediciones antes de la pandemia, que es lo que llamamos o dimos en llamar la Expo Parroquia. Sí. ¿Esto cuándo va a ser? Esto va a ser el domingo 13, también en la Plaza Libertad, pero allí ya no sacamos la imagen del santo, sino que hacemos una exposición, una muestra de todas las actividades que tiene la vida parroquial, en la sede parroquial, en las siete zonas pastorales, en los centros comunitarios, los distintos grupos, los distintos servicios, la catequesis, la liturgia, Cáritas, Pastoral de la Salud, Pastoral de Adicciones, tantos grupos que uno a veces, quizás uno va a misa y es participante habitual de las celebraciones, pero quizás no conoce tanto desempeño. O sea, tenemos desde el grupo de los pastelitos hasta la Pastoral de Adicciones y su huerta a la cual se invita a las personas que se recuperan de adicciones. Entonces, todo eso, la misión rural que hacemos en las cuatro escuelas rurales de Sunchales, con la Catequesis de Comunión, de Confirmación, el grupo de niños que ahora hizo la comunión en julio, pero que hace un impas hasta el año que viene con la confirmación y que se llama Con Jesús, Niño a la Misión. Es decir, es tratar de alentar a que los niños también desde pequeños, después de la comunión, tengan gestos misioneros, gestos de anuncio de Jesús, llevando alguna tarjetita a sus compañeros, a su familia. Distintas áreas que no conocemos y que allí va a ser la oportunidad para que visitando esta Expo Parroquia podamos aprender y descubrir mucho. Bueno, ojalá todos podamos participar de cada una de las actividades que acaba de mencionar el Padre Fernando. El 4 de noviembre, fiestas patronales, recuerden entonces los horarios para poder participar de la celebración de las misas, de la procesión, incluso acercarse a esta Plaza Libertad, donde va a estar justamente el Santo Patrono allí con su imagen para rezar. Están los sacerdotes que van a estar llevando a cabo alguna oración o confesión también. Siempre hay una palabra de aliento en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando y la presencia del Obispo de nuestro diócesis. Así que también eso, de alguna manera, es el broche de oro para finalizar estas fiestas patronales de la mejor manera en honor a San Carlos Borromeo. Y en honor a nuestras fiestas patronales, todavía no hay ningún comunicado oficial, pero seguramente más adelante vamos a informar que va a ser feriado mediodía para el comercio local de Sunchales. La mayoría van a abrir sus puertas durante la mañana hasta el mediodía y luego por la tarde van a cerrar el horario de atención al público, bueno, sumándose a estas fiestas patronales de Sunchales. En algunos pueblos, algunas ciudades capitales, incluso Santa Fe Capital, Rosario, Córdoba, Rafaela, las fiestas patronales son feriado todo el día, en los pueblos vecinos también. Aquí en Sunchales se da de esta manera, donde las escuelas también creo que se adhieren, no tienen clases, ninguna de ellas, tanto privadas como públicas, no sé si la administración pública también. Administración pública me parece que no. ¿Y el municipio local? El municipio creo que sí. Creo que sí, y el centro comercial adhiere mediodía. Exactamente, claro. Bueno, y después queda criterio de cada uno de sumarse, adherirse personalmente todo el día, mediodía, de acuerdo a sus obligaciones también. Sí, de todas maneras por eso, para aquellas personas que por ahí, por sus obligaciones, tienen que asistir a sus tareas, es que la misa también está puesta en un horario que ya permitiría, digamos, la participación. Gracias Padre, todo lo mejor para ustedes. Un gusto Marina, bueno, gracias. Un cariño también al Padre Antonio y al Padre Néstor. Muchas gracias, se los vamos a transmitir y los esperamos para todos estos eventos que hemos preparado. Gracias. Gracias.